Muy buenas tardes, momento de entrevista en La Señal de Crear TV y bien acompañada hoy con Enrique Pérez Díaz, escritor muy bien agradecida de tenerlo nuevamente. Nuevamente nos vemos. Distintos estudios, pero seguimos viendo. Es que la literatura no es un riquito. Ni la feria. Así es. Luego de la experiencia de la Feria Internacional del Libro de la Habana, como es habitual, se desplaza nuestra Feria Cuba 2023 a varias provincias del país. Sí. Culminamos el capítulo en Occidente y ya abrimos lo que es la región central para la Feria del Libro. Así mismo. Así mismo. Bueno, ya estamos saliendo. El recorrido ya empieza esta semana. Se va a hacer Cienfuegos, Antiespíritu, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey. Como tú sabes, los principios de la feria son los mismos en toda la nación. Se siguen las dedicatorias de la feria. Hay una programación que le rinde homenaje al país invitado de honor a Colombia. Se siguen las efemérides que tenemos, las dos figuras a las que se ha dedicado la feria. Entonces, eso origina paneles dedicados a Antonio Núñez Jiménez, a Fina García Marrúz, a la obra de Julio Travieso y de Araceli García Carranza, más las presentaciones de sus libros. Todas estas ferias tienen muchos elementos en común, pero también tienen sus particularidades. En cada una de ellas se van destacando autores de las provincias y efemérides de las provincias. Es decir, como los hitos pueden ser, una editorial, el aniversario de un espacio concreto, de promoción, que tenga un gran destaque. Y esa es la esencia. Vamos a seguir recorriendo toda la isla en nuestra feria. Occidente dio unas ferias muy lindas en Artemisa, en Mayabeca, en la propia capital, también en las Islas Juventud y en Matanza. Y luego, al final, ya mediados de marzo, que seguimos el capítulo de Oriente, como las cinco provincias orientales. Ese es un gran evento para las letras, las editoriales, los escritores, y también para el público lector, tanto de Cuba en general, y también un público extranjero que siempre tiene la posibilidad de llegarse a otras regiones de Cuba y vivir lo que es el ambiente de las ferias. Sí, hay numerosas editoriales extranjeras y distribuidores extranjeros que van a acudir a varias de estas ferias. También van autores, van libreros. Muchas de las personas de Colombia que estuvieron en la Feria de La Habana van a participar en una que otra feria de provincia. Y entonces eso le da otro matiz diferente a la feria, porque es muy bueno que las personas de otras regiones puedan intercambiar y llevarse para allá algo de lo que tuvo la Feria de La Habana, que no puede emigrar completamente por la repercusión, la envergadura que tiene. Estas ferias, por supuesto, están también desarrollando la literatura en formato digital con numerosas presentaciones de libros. Cuba Digital va a estar representada en diversos espacios. Tienen su programación infantil y aúna las voluntades de cada territorio por hacer una gran feria, como tratamos de hacer en la capital que tú estuviste compartiendo con nosotros. ¿Qué significa una gran feria? Bueno, que tenga un gran arte inaugural que destaque, además de la dedicatoria, los valores de la provincia, que tenga un área para los niños, que es un público que siempre priorizamos, que tenga extensiones en todas las comunidades para que la feria pueda ir a los barrios. Es decir, el que no puede ir a la feria la va a recibir en su localidad. Y esa es, en definitiva, la política que sigue la feria desde hace más de 20 años a lo largo de todo el país. Esta edición pretendemos que sea recordada, sobre todo por el momento histórico en el que se está haciendo esta feria, que es muy importante todo el esfuerzo, pero sin embargo toda la participación que ha tenido el público y que hacerles llegar los libros que tenemos. Eso es muy importante, que nuestro público o lector pueda acceder a la literatura, que también es educación y es cultura. Es instrucción. Gracias, Enriquito, por acompañarnos hoy en La Señal de Crear TV. Nos vamos a ver en esa feria. Nos vamos a seguir viendo la feria. Porque pretendo darle cobertura desde La Señal de Crear TV, por supuesto, a esta gran fiesta de los libros y los saberes en nuestro país. Ahora hacemos una pausa y enseguida tendremos otras historias para compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!